Hola, yo soy Paula Riola, tengo 22 años y resido aquí en la Ciudad de México. En mis sueños son tan reales y mi corazón tiene mucho que revelar, que mis sueños parecen decirte que no sea afraid de seguir, no te daré la esperanza, 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 no te daré lo que sea. I know it all will come back one day.